Hola familia, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy José Vivaeza y hoy vamos a hablar de cinco propósitos para año nuevo que con poquito esfuerzo van a mejorar mucho tu vida. Estamos a puntito a puntito de cambiar de año, la semana que viene ya es 2019 y en estas fechas muchas veces nos preguntamos, nos cuestionamos si hay algo que podemos hacer para mejorar nuestra vida. Es la época clásica, clásica de los propósitos de año nuevo. La cuestión es que muchas veces nos planteamos expectativas altísimas y queremos dar una revolución a nuestra vida que muchas veces es prácticamente imposible porque llevamos muchísimos años viviendo tal y como vivimos y ni mucho menos en dos o tres meses, eso lo vamos a poder cambiar. No recuerdo en qué episodio estuve hablando del campo de fuerzas de Levin, aquel en el cual se establecía que nos encontramos de forma estable entre dos situaciones, a lo mejor el estado anterior y el estado posterior o el estado ideal y un estado indeseado. Nos mantenemos más o menos estables porque se establece un campo de fuerzas que estabiliza nuestra postura entre esos dos estados. La cuestión es que podemos empujar o estirar para movernos si queremos llegar hasta ahí o simplemente lo que podemos hacer es eliminar una serie de fuerzas que nos mantienen estables para de alguna manera inclinar la balanza. No sería entonces cuestión de establecer nuevos hábitos, grandes cambios, sino realmente recortar pequeñas cosas que, como decía un amigo mío canario, poquito a poquito se hace un muchito. Además, como ya comenté a principios de año en un episodio rápido de Método Grow, que por cierto ya sabéis que está extinguido por el nombre, hablaba que esto de los 21 días era un mito. Podéis googlear directamente si no queréis buscar por ahí el mito de los 21 días José Vivaeza y encontraréis este episodio donde cuenta de dónde sale este mito de los 21 días. Pues bien, eso de que solamente necesitamos repetir una misma cosa durante 21 días para que se convierta un hábito es mentira, no es cierto. Pero sí que es cierto que podemos hacer pequeñas cosas que darán pie a que se consigan grandes cambios. Pero vamos a ello. ¿Cuáles son esos cinco propósitos para año nuevo pequeños que pueden provocar grandes cambios a la larga? El primero de todo, elimina el azúcar de tu vida. Deja de echártelo en cafés, deja de comprar cosas donde los primeros cinco ingredientes, alguno de ellos sea azúcar. Elimina el azúcar o cualquiera de sus presentaciones. Miel, sirope de agave, sirope de arce, melaza, panela, azúcar moreno... Todo eso es azúcar en un grado altísimo, entre un 70, 90 o más por ciento azúcar. Reserva el azúcar sólo, sólo, sólo para ocasiones de verdad importantes, como por ejemplo para el día de tu cumpleaños o el día de cumpleaños de alguno de tus hijos. ¿Sólo con esto estaremos más sanos? No, pero es un muy buen primer paso para luego dar salto a otros cambios en tu dieta que te pueden ayudar, como por ejemplo sustituir el pan por pan integral o sustituir el arroz por arroz integral, ir añadiendo cada vez más vegetales a tu dieta y reduciendo animales. Si tenéis algún problema con la dieta, de verdad, acudir a un dietista nutricionista colegiado como es Julio Basulto o, que creo que quien pasa consulta es su mujer, Olga Illón. Os dejaré el enlace por aquí. Y por cierto, si eres de los que no se puede resistir a comer un dulce porque claro, es que lo tienes por ahí por casa, haz como hago yo. Yo soy súper goloso, pero ¿qué es lo que hago? No compro. En mi casa no hay nada de dulce. Así no necesito tirar de autocontrol, que no dan medallas. El segundo pequeño cambio que puedes incorporar a tu rutina diaria es caminar 10.000 pasos al día. ¿Qué puedes pensar? 10.000 son un montón, pues en realidad no son tantos y es la cantidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud para tener un corazón un poco más sano. Y claro, no vas a ir por la calle contando 1, 2, 3, 4 pasos. Por precios muy razonables puedes conseguir una banda de estas cuantificadoras que te van contando los pasos. Por apenas 25 euros tienes la banda de Xiaomi que está fenomenal. Planteate retos, intenta conseguir todos los días 10.000 pasos y estarás un poquito más cerca de tener un estilo de vida activo y saludable. De verdad verás que con el día a día estás como mínimo a mitad de camino. Tercero, reduce presencia en redes sociales. Seguro que tienes alguna red social en la que apenas participas, que solamente consumes. Redúcela, córtala, date de baja. Leí hace poco que no tenemos recursos o capacidad suficiente para gestionar más de 150 contactos en nuestra cabeza. No somos capaces de gestionar a más de 150 amigos. Y si empiezas a sumar tu familia cercana, tu familia lejana, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad, la facultad o del colegio, si quien me ve es un escolar. Como además tengas hijos, pues entonces el grupo de padres de uno de ellos y como tengas dos hijos, dos grupos de padres. Que en una clase de 30 normalmente hay entre 50 y 60 padres. Por dos ya estamos en 120. Es una locura. Demasiada gente. Reduce tu presencia en redes sociales. Si no es de verdad significativa para ti, córtala. No pasa nada. Seguro que no la echas de menos. Y ojo, que no te estoy diciendo que te vayas a vivir al monte a criar gallinas. Te estoy diciendo que reduzcas tu presencia en redes sociales, que borres grupos de WhatsApp. Y si en la vida real formas parte de algún grupo que no te está aportando, déjatelo. Necesitamos a la gente porque al fin y al cabo somos seres sociales. Pero no necesitamos 20.000 amigos. 4. Explora un hobby. Y ojo, que no te estoy diciendo que adoptes un hobby o te metas en un hobby. Te estoy diciendo que explores algún hobby. Es una maravillosa forma de encontrar a gente con tus mismos intereses y de conocerte a ti mismo. Si no sabes si te va a gustar o no algo, por ejemplo, hacer yoga, practicar pádel, hacer senderismo, no pasa nada. Apúntate y ya descubrirás si te gusta o no sobre la marcha. Y si te lo tienes que dejar, te lo dejas. Hoy por hoy hay multitud de oportunidades para iniciarse en un hobby. A lo mejor no lo sabes y te encanta coser, hacer punto. Hay hasta redes sociales para eso. No para que aumentes tu presencia en redes sociales, sino para lo mejor para descargarte patrones y coser. Por cierto, que coser, hacer punto con aguja y lana es súper terapéutico. Se te pasan las horas voladas. Y por último, y estamos ya en el 5. Si eres de los que usan mucho el teléfono móvil en el trabajo o por ahí, cuando llegues a casa, apárcalo. Te pones un cajoncito en la entrada y cuando llegas, pum, coges el móvil y lo dejas en el cajoncito. Eso sería lo ideal, tener un aparcador de móviles, un parking de móviles. Si eres de los que no puedes dejar el móvil cuando entras a casa, al menos si a partir de cierta hora deja el móvil en el parking. Y como mínimo una hora antes de la hora de acostada, nada de pantallas. Será mucho mejor para descansar el cerebro, porque el hipotálamo no entiende de horarios, entiende de luces. Y los teléfonos móviles hacen una luz que le dice al cerebro, eh, despierta, es de día. Poco más, te lo repito, ¿de acuerdo? Elimina el azúcar de tu vida, camina 10.000 pasos, reduce tu presencia en redes sociales, explora un hobby y aparca el móvil. Poco más, si necesitas cualquier cosa sabes que me encuentras en el Centro Baeza, en centrobaeza.es, que puedes encontrar este contenido en formato podcast en nacionpodcast.com, que compartas, que le des a suscribir, que le des a la campanita, que visites mis otros vídeos y que te espero en el siguiente capítulo. Chao familia. Chao.